Hola a mis streamers, gamers, youtuberos, personas que quieren su cuarto full RGB Les traigo esta pequeña opción económica Es un foco LED RGB de la marca Esteren Este se encuentra en cualquier tienda de la misma marca Y tiene un costo de $199 pesos Este es el que tiene su control Hay otro que es WiFi pero yo me decidí por este Aquí les muestro un poco de la caja Si necesitan ver algo pueden pausar el video Y pues más que nada es para que puedan observar como es que viene embalado Bueno primero vamos a sacar el foco Y como pueden ver es como cualquier otro foco LED Este incluso tiene unas pequeñas rebabas Pero pues espero que no afecte su funcionamiento Que yo creo que no Este es un foco LED que funciona de 100 a 220 volts Y es de 60 Hz Bueno la corriente de aquí de México Y tiene una potencia de 5 watts Este incluye su manual y su control El manual es a color y muy fácil de entender Bueno muy gráfico solo tienes que Pues vaya que leer Aquí les dejo un poco de la información Ya saben pueden pausar el video si les interesa algo más Y pues nada El embalaje yo siento que está bien Y su control cabe recalcar que tiene su batería integrada Este es un foco LED que tenía anteriormente Es de la marca Great Value Y este fue el que utilicé para hacer mi lámpara De incandescente a LED Así que si quieren ver el video Les voy a estar dejando aquí una tarjetita Y este igual es de 5 watts Y es de 550 lúmenes El Stereo no menciona de cuantos lúmenes es Así que no hay forma de saberlo Solo dice que es de 5 watts Y como ven es prácticamente igual Así que voy a instalar el foco y les cuento Aquí me di cuenta de que el nuevo foco de la marca Stereo Es un poco menos potente que el anterior Así que consideren Bueno aquí les voy a mostrar un poco de las funcionalidades Este foco rojo es para apagar el LED Y el verde es para encenderlo Funcionan al instante una vez que ya está energizado Esta es la opción para subir y bajar la intensidad Aquí estamos bajando Y pues está a mi parecer Siento que es muy cómodo Porque si no quieres que esté alumbrado tu cuarto Así como normalmente estaría Pues puedes bajar la intensidad O subirla dependiendo como es que prefieras Vamos a ver aquí el primer color Que es el rojo El verde El azul Y el blanco Aquí les muestro un poco como es que se ve con mis persianas Y como les menciono Este es el de color blanco Este es el que tiene mayor potencia de todos Porque los otros son un poco más tenues Y aquí es otro como anaranjado No se alcanza a ver bien Lo que son los colores Pero sí, sí varían entre ellos Aunque hay varios violetas o morados Y varios azules En la vida real Sí se ve un poco más la diferencia Aquí este como amarillo Pues se ve diferente Aquí está el violeta y el morado Este es el violeta y este es el morado Espero que se vea un poco la diferencia Aunque son pues muy parecidos Aquí es el amarillito El azul Y el otro violeta Y vamos a ver un poco de las funciones Este es según la función que es de cambio de color rápido Y la que tiene la S Se supone que es Bueno, que debería de ser más lento el cambio Pero los dos hacen lo mismo Así que Pues no, no hay diferencia Este es un estrobo Y este es el que A mi parecer es el que más me gusta Porque es el El RGB Vaya aleatorio Pero lo hace de una forma muy sutil No tan cortado entre colores Así que Yo creo que Esta es la que Pues la más bonita O O puede ser la que La que Puedes utilizar Aquí ya le puse Lo que es la tapa de vidrio A mi A mi ventilador Porque Bueno, quería ver Que tanto afectaba Pero no afecta a nada Y algo interesante De este LED Es que si lo dejas En un modo Y lo apagas Cuando lo enciendas Se vuelve a quedar con ese mismo Modo de iluminación Por decir, si es rojo Ahorita que lo apague Y enciende en rojo Y enciende en rojo Así que Este es un punto A favor A mi parecer Porque pues vaya Si tú ya lo tienes configurado Lo apagas Y al otro día Lo enciendes Y se prende Como lo habías dejado Así que es un punto Positivo Y como les menciono Este es un poco De la prueba De Del color blanco Como pueden ver Es más potente Que los otros Pero pues Está bien Algo que les quiero decir Es que Les voy a dejar Mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Denle like Suscríbanse Y donde estoy más activo Es en Facebook Ahí luego les comparto Unos memes Unos noticias Este Juegos Bueno Pequeños clips De Valorant Que es lo que yo más juego Así que pues Váyanse a dar una vueltecita Y pues Para que se entretengan Un ratito Otra cosa Que les quiero mencionar Es que El control Pues Necesita ser Bien direccionado Hacia el foco Porque si Si lo mueves Hacia otra dirección Este No cambia O no se apaga Así que Tiene que estar bien direccionado Hacia el foco Y tiene un buen alcance Tiene como unos 3-4 metros Así que Bueno Mientras esté bien direccionado Si no Igual No va a alcanzar Porque Pues no No es tan potente Supongo Pero Pues funciona bastante bien Si lo vas a utilizar Dentro de tu cuarto O en alguna sala Pues Funciona sin ningún problema Así que Eso es todo Voy a estar Utilizándolo Más tiempo Si tienen cualquier duda Comentario Me lo pueden dejar En la cajita de comentarios Y yo les estaré respondiendo Así que Voy a estar probando Este Este foco RGB Y veremos Que tal Así que Nos vemos ¡Suscríbete al canal!